¿Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti. Como decir que me parte la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí.